La quiere Milton Casco, aparece Casco por afuera de la cruz, Casco para Nacho, quiere pegarle, Coco no puede, Coco le queda la pelota a Palacio, se apunta, amaga a Palacio, la metió para Nacho, va Fernández, la bajó Coco. ¡Gooooooool! ¡El River! Ahora sí, Nacho, esta vez nos perdonaste. ¡River 2! ¡Al magro 0! ¡Lo hizo Nacho, lo hizo Coco! Lo iba llevando River, iba a ser de los pases que llegara el segundo. Gran control de Coco para enseguida luego rematar de zurda, como la pinchó Nacho Fernández, que había jugado las últimas dos para el gol de Coco, se le había negado hasta que llegó la tercera. Salió Limusín, algo desarmado. El rápido reconocimiento de Coco al siempre preciso Nacho Fernández.